Sentir, está dentro de ti, solo hace falta vivir para poder descubrir. Todo comienza aquí, es el principio y el fin, solo hace falta sentir la libertad de vivir. Sentir, está dentro de ti, solo hace falta sentir la libertad de vivir. Una mujer, multiracial, afro-latina, paseando con su guagua por las calles Bellavita. Ella es Moyeney. Mi papá y mi mamá eran dirigentes de la clandestinidad del Partido Socialista y los dos, toda su vida, trabajaron en Chile y lucharon. Mi papá desde el lado gráfico y mi mamá desde el lado más de la célula, del partido mismo. Y yo los vi toda la vida trabajando, sacándose la chucha en la clandestinidad de la dictadura. Y de pronto, al año 89, cuando ya había terminado un poco todo el tiempo duro, mi padre fue asesinado en la calle por un guardia de seguridad que trabajaba en los estudios Kreuzberger de Don Francisco, lo que actualmente son los estudios gigantes. Y lo asesinó de un balazo por la espalda, a dos metros, cuando ellos iban arrancando, porque él lo había suspendido rayando una muralla con spray, la muralla de los estudios gigantes. Tú le hiciste una canción a él, ¿no? De vez en cuando la vida nos obliga a decidir, para tomar un camino cierto, para dejar de sufrir. Y nuestra historia comienza dentro de nuestro corazón, dentro del alma profunda, dentro de cada ilusión. ¡Oh! 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 Un aveugle jour, l'orgue de barbarie, Esta tierra para nosotros será el más hermoso, el más hermoso, el más hermoso, el más hermoso. Cuando yo era una escuela, me pasaba la vida a cantar en esta calle. Y los niños de la calle disían, ¡ahí, monica, chantez-nos una canción! Los samedos, se baían en una especie de pequeña calle, en una gran bascina. Y todo el quartier disía, ¡ahí, los gringos están en train de se bañer! Y montaba en una especie de toit, y regardaba. Y regardaba, de temps en temps, hay un que decía, ¡ahí, la gringa pequeña, ¡ahí, la gringa pequeña, la gringa pequeña, la gringa pequeña, la gringa pequeña, ¡ahí, la gringa pequeña, la gringa pequeña, la gringa pequeña, c'était yo. Y cuando yo tenía 17 años, y que yo iba a comprar un pan aquí en el fondo, y que yo marchaba, como así, en me dandinando, todos los garazos, ellos estaban apoyados al muro, como así, y le decían, ¡ahí, la gringa pequeña! Y le decían, ¡ahí, la gringa pequeña, la gringa pequeña, todos los títulos de la calle, todos los somedos no a la calle. Y entonces, yo estaba rígida porque sabía que ellos me vayan todos los hermos. me va baigner. J'avais 17 ans et c'était l'horreur. Voilà, c'est tout. Para que conozcan más, para que sepan un poquito más, porque a veces con la tele es muy superficial. Hola. A ver, jugar fútbol hace bien o hace mal para la salud? Hace bien, pero hace bien. ¿Y alguien que juega fútbol se enferma más o se enferma menos? Se enferma menos. ¿Y si todo el mundo juega harto fútbol y otros juegos, va a ser mejor o va a ser peor la salud? Peor. Peor. ¿Peor? Bueno, bueno. Mejor. Mejor. Mejor, porque la actividad física, no el fútbol, todos los deportes, toda la actividad física, hasta caminar, hasta caminar por la calle, hacen bien para la salud. Entonces, una de las cosas del programa de salud es prevenir las enfermedades, haciendo que la gente haga más actividad física. Aquí tira, pero paño el hilo de todo. Volando te viene, volando te va. Para andar en tu cartera. Volando te viene, volando te va. Para andar en tu cartera. Pero si un niño, ¿cómo la quieren? Tienen como un imán con un niño. Porque se pusieron por allá y se fueron pegando, pegando, queriendo. Estaban todos aquí. ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, las prioridades, como yo soy una diputada de gobierno, están porque se cumplen las cosas que ofrecimos para la presidencia del presidente Lago. Que hagamos la reforma de la salud, que logramos hacer una reforma del sistema de transporte público, la región metropolitana, que se crea un sistema de ayudas estudiantiles para la educación superior y la reactivación económica, para la cual es bien importante los acuerdos de libre comercio que está firmando Chile. Felicidades por su guagua, señora Carolina. La próxima va a venir ella. Felicidades, porque nos vemos para aquí. Está habiendo una revolución con las mujeres en Chile. Muy fuerte. Muy grande. Y han pasado también cosas formales. Yo creo que en los ámbitos donde más ha habido avance desde el punto de vista legislativo, por ejemplo, en estos años, ha sido con las mujeres. Y también falta todavía algo que está más allá del terreno de la justicia, que es en el ámbito de la cultura y la memoria. Realmente asumir todo lo que pasó y proponernos con más fuerza de lo que lo hemos hecho hasta ahora, recrear una cultura de derechos humanos en Chile de verdad fuerte. Yo he visto, me ha tocado conocer en distintos países que han pasado traumas como este parecidos y los mismos europeos con las guerras mundiales. Y ellos han producido una cosa sanatoria en la memoria. Y pese a que ha pasado mucho más tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial está más presente en Europa de lo que está en Chile el golpe de Estado y la dictadura, que terminó hace 12 años recién. Aló, sí, sí, ya salí para allá. Ya, sí, voy, ya, voy, ok, gracias, chao. ¡Viva la hija del presidente Martín! ¡Viva! ¡Viva la compañera Isabel Allende! ¡Viva! ¡Viva la compañera Isabel Allende! ¡Viva! ¡Viva la compañera Isabel Allende! ¡Viva! En el caso de mi padre fue clara y abierta la intervención norteamericana de la CIA. El mayor acto de coraje y dignidad que yo creo que puede tener una persona la tuvo mi padre ese 11 de septiembre. Hay que tener tremendo coraje, dignidad, conciencia de su investidura de presidente para rehusar cualquier propuesta de salir del país, digamos, o exiliado y haber preferido estar allí, presentar resistencia como símbolo que la democracia no debe romperse y posteriormente prefiere evidentemente matarse que la indignidad que significa tomarte preso o mandarte al exilio, para él eso no era aceptable. En esta casa pasaron muchas cosas, digamos. Con mi padre había mucha complicidad. Entonces era, digamos, común que viniera a almorzar a la casa todos los días. Entonces los almuerzos del mediodía eran algo muy característico, generalmente con invitados. Bueno, esta es la misma casa de siempre y hemos tratado de conservarla lo mejor que se puede, digamos, parecido como era época. Lo más maravilloso de hoy es el comedor, de que está igual. El resto, algunas cosas han cambiado. ¿Y por qué vives acá? ¿Tienes la impresión que es para guardar la memoria? ¿Algún día quieres hacer una fundación aquí? Primero porque me siento en mi espacio. Esta es la casa que yo viví desde los 7 años, digamos, hasta el 70. Yo volví, o sea, no, perdón, yo me fui antes, pero en fin, es la casa de la familia. Y segundo porque las casas hay que vivirlas. Y para mí está llena de recuerdos. O sea, es el comedor, es el escritorio, eran las piezas exactamente igual. Algún día supongo que se transformará solamente en un poco como museo, pero por ahora para mí es vivirla. Y además cuando yo recibo a las personas acá, sobre todo personas que estuvieron, que conocían a mi padre, que lo vieron, se emocionan mucho. O sea, la idea de venir, la misma casa, el mismo escritorio, el mismo comedor, es como, para ellos les parece que va a aparecer Salvador Allende. Entonces, como, a rato a mí también me sorprende de repente estar acá y fue una cosa tan, tan nuestra. Y me gusta, sí, incluso hay mucha gente que me ha preguntado por qué no le pongo rejas, porque hoy día es el denominador común, digamos, que en todas las casas pone rejas, rejas, rejas. Y yo le digo, por ningún motivo no pongo rejas porque nunca la tuvo y por lo tanto la tengo que conservar igual. La gente me ha olvidado, pero es muy arriesgado. Le digo, mire, la única vez que en esta casa se entraron a robar, y yo estaba en mi primera campaña como parlamentaria en el norte, haciendo mi campaña de diputada, y me avisaron que habían entrado a robar. Me vine a Santiago, estaba fuera de Santiago, cuando llegué acá, efectivamente, habían entrado por el balcón y la persona que entró, que entró por el balcón, directo al segundo piso, no sabía de quién era esta casa. Y parece que al momento que empezó a recorrer, se dio cuenta, por las fotos, en fin, de quién era esta casa, y dejó un mensaje. Y decía, yo no sabía de quién era esta casa, no he robado nada, no he tocado nada. ¿Cuándo fue la última vez que quediste a tu papá? La 11, el lunes de septiembre. No sé, era un momento tan, tan especial. Fuera lleno de tanques, de ruido, de disparos, y al mismo tiempo pidiéndote, bueno, váyanse. O sea, yo necesito, dijo Tati, tienes que hacerse embarazo, tu población está afuera, además yo necesito de ustedes afuera, este pueblo va a necesitar conducción, puede ser muy útil, hay que denunciar lo que ha pasado, este proceso va a ser largo. Mira, era de una claridad en ese momento. Entonces, por último, dijo que además ya estaba dada la orden de bombardeo, y que lo único que había pedido es que esperáramos un minuto porque íbamos a salir un grupo de mujeres. Un millimeter de bombardeo, un BBB que fue y que hasta la déc décarta. con los alumnos, escuchábamos los aviones, los niños tenían miedo, yo no hice la clase habitualmente, intenté de los calmar, de discutir con ellos, y a un momento, un profesor a frappé sobre una puerta y me dijo, vien, 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 y yo dije, no puedo quitar mis alumnos, y me dijo, va vite, va vite en la sala de bain, yo he puesto la radio y hay gente que habla. Pinochet fue varias veces a nuestra casa, fue muy amistoso con mi padre, mi padre se llamaba José Toa, fue ministro salvador Allende, mi familia le tenía simpatía a la familia de Pinochet, mi padre recomendó que Pinochet fuera comandante jefe, Pinochet le mandó regalos a mi hermano, yo recuerdo cuando fue el golpe y supimos que Pinochet había estado a la cabeza, la sensación de comprensión que me causaba esto, porque yo lo identificaba, sobre todo por estos regalos de mi hermano, que le había mandado regalos a mi hermano, me acordaba de él. yo creo que Pinochet fue un traidor realmente, mientras Allende estuvo en el poder trató de acercarse, trató de ser bien recibido, de hacerse querer, y no tenía problemas ideológicos mayores con el gobierno de Salvador Allende. Pero cuando vio que el poder se iba a otro lado, y que esto se estaba debilitando y que había la posibilidad de un golpe, él se puso con el golpe. Esa es una verdadera traición. O sea, al 11 mi padre fue a la moneda y nunca más volvió a la casa. Mi mamá andaba de puerta en puerta golpeando, tratando de averiguar, entre otras, las puertas de todos estos militares que conocíamos bien. Ella vio a Pinochet después del golpe. Lo fue a ver y a pedirle por la seguridad, la vida y la salud de mi padre. Pinochet le aseguró, conmocionado, entre abrazos, que nunca iba a permitir que le pasara nada a mi papá. Murió como dos meses después. incomeíista del Estado. Es el muro del Pasón, de la Casa de la Italia a Santiago del Chile. Pienso fue una primera vez porque un día martes mi El día de mañana, fui con un joven argentino que obtuvo la autorización de entrar en el embassado de Italia, porque él era de la descendencia italiana. Y nos hicimos lo que el embassado nos dijo. Y a un momento en que el embassado nos dejó, me dijo con un aire terriblemente desesperado, me dijo que no me asilo, no me voy a saber cómo va mi mujer. Él estaba maravillada a una joven chilena. Y yo me pude, 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 me pude. Y un saludo, me pude, 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 me pude. Y un hombre, mi padre, Fernando Ortiz. Fue detenido cuando tenía 54 años de edad y volvimos a saber de él 24 años después, el 7 de enero del año 2000, cuando el informe entregado por la mesa del diálogo da información de que sus restos se encontrarían en un lugar cercano a Santiago. Mi padre era un hombre maravilloso. Mi papá fue buscado desde el 11 de septiembre del 73 porque era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Vivimos 24 años buscándolos y encontramos de ellos nada. En el caso de mi papá un diente y nos informaron hace poco que era un trocito de este porte de cráneo. La dictadura, el terrorismo de Estado me asesinó a los hombres que yo más he amado en mi vida. Bueno, claro, en mi caso, aparte de mi padre, mi marido es detenido en las puertas del colegio donde estudian mis hijos. El 29 de marzo del 85, ejecutado esa misma noche. Se llegaron a mi padre, me han matado a mi marido. Llega el día en que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes. No les quepa duda. Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Estas son las ciudades terribles. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Silenos, compañeros, compatriotas, por favor, levántate. No aguantes que nos sigan matando a nuestra gente. Por favor, por favor, exigamos justicia de una vez por todas. Yo recuerdo esa mañana del día domingo cuando salí de la casa hacia la vicaría que iban a entregar su cuerpo. Nadie me había dicho cómo lo habían asesinado. Y ver en los periódicos, degollados, degollados. No podía entender. Fue terrible. O sea, además que los degollaron era una cosa terrible. Y mi hija no podía entender. Yo me acuerdo que la Javiera fue al cementerio, al funeral. Y en el funeral, de repente, me acuerdo que estaba en brazo del Lucho Hermosilla. Y le dice al Lucho, tío, la Javiera tenía 10 años, ¿qué es degollado? Y él me mira a mí y me dice, ¿qué le digo? Y tuvimos que explicarle lo que era degollado ahí mientras estaba en los discursos del funeral de su padre. Fue algo brutal. O sea, yo te digo que cuando a mí me preguntan qué es peor, si él tenía un familiar desaparecido o un familiar asesinado, yo creo que no es competencia, los dolores son diferentes. Y hoy día, hasta el día de hoy, no podría decir que son dos situaciones diferentes, que se viven de diferente manera y que son ambas brutales. Brutales. O sea, terrible. Pero a la vez tenemos la alegría, tenemos la alegría de que no nos ganaron al final. La muerte del José genera un revés para la dictadura. Ellos pensaron que con esto ellos iban a atemorizar al conjunto de este país. Y eso no les resultó. Y el funeral es una muestra de eso. Yo creo que las mujeres tuvieron un tremendo trabajo y aporte para recuperar la democracia. Fueron ellas las primeras que dejaron atrás las divisiones y los sectarismos, fueron las primeras en juntarse, las primeras en lograr el diálogo que no era todavía posible, incluso entre los hombres dirigentes en esos años de dictadura. ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡A industria! ¡Walda la industria! Las mujeres que le han detenido a su compañero, que han sido ya estructuradas, que han sido perseguidas o buscadas, bueno, comienzan a organizarse y empiezan a perder el miedo y a enfrentar la dictadura. Estoy aquí porque soy mujer, porque estos 12 años para mí han significado mucho dolor, porque estoy por la unidad y por la solidaridad de todos los chilenos para ganar la vida y terminar con esta cultura de la muerte. Yo creo que las mujeres y los jóvenes fuimos los primeros que hicimos cosas fuertes en las calles y sobre todo fuimos los primeros que empezamos a generar un entendimiento dentro de la oposición. Por mucho tiempo los hombres no se atrevían porque tenían miedo de salir una foto, tenían miedo de que los echaran del trabajo, se asustaban. ¡Pira, mierda! Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra, que estamos luchando diariamente. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. Mi vida en un tiempo muy dichosa, mi vida así y de gran día. 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 Cuando recuperamos la democracia del año 90, las primeras cosas que por supuesto yo hice fue ponerme de acuerdo con el gobierno de que era necesario charlar los restos. Que íbamos a hacer el entierro, llamémoslo así, oficial, público, oficial queríamos decir, público, en ese sentido, de mi padre, el presidente, porque era lo lógico. Mi vida así y de gran día. Mi vida así y de gran día. Mi vida así y de gran día. ¿Ustedes vienen al cementerio normalmente? ¿En algún marzo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien por acá cerca? Sí, no, no. ¿Nunca habían venido aquí a la cama? Yo sí. Para el once. Para el once. Es lo que estábamos conversando y dice, para el once todo. Todo el mundo viene para... ¿Dejan rosas rojas generalmente para el once? Como en la materia de la historia de Chile, de los gobiernos y los presidentes que han tenido... ¿Qué les pasa así como por encima? Claro, o sea, se habla... Los baños que abrió el gobierno y el tiro al gobierno militar. Lo bueno que hizo el gobierno militar y el gobierno después del siguiente. ¿Y no dicen nada sobre el golpe militar, cómo se gestó, sobre la economía que vivieron y popular, sobre el proyecto? No, 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 no. Esta Villa Grimaldi fue un restaurante de lujo, de mucha alcurnia, de muchos... de grandes comedores, con mozos muy elegantes. Yo nunca vine. Las fuerzas de represión se apoderaron de esta... Es un enorme terreno, es enorme, la casa era grande. Lo más terrible, lo peor era el hambre, el hambre porque estábamos todas escuálidas, flaquísimas. Y caminábamos, caminábamos para venir al baño, todas con los ojos vendadas y todas asujetadas en el hombro. Y eran los domingos, ellos se aburrían porque no estaban los jefes. Entonces, al no estar los jefes, tenían un poquito más, un poquito más... De humanidad. De humanidad. No estaba segura que esa palabra podía servir, pero era un poquito más de humanidad. Y como estaban aburridos decían, ¡que la madama cante en francés! Y las chiquillas me rodeaban y me decían, ¡no le canté estos huevones, no le canté estos huevones, no le canté estos huevones! Yo decía, voy a cantarles porque se ablandan y nos traen de comer. Es extraño pensar en la tortura ahora porque todo era metódico. Era metódico porque había que desvestirse, había que no debatirse, aceptar que desnuda te ayudaban a acostarte sobre una camilla. Decían, ya ponga su mano aquí. Te amarraban las manos acá, te ponían unos conductos adentro de la vagina de la electricidad, te ponían un conducto en todas partes. Y era así como preparativo, casi como preparativos médicos. A veces ahora, la edad que tengo y que me hacen unos exámenes grandes en medicina, me ha tocado sobresaltarme y el médico me dice, ¿qué le pasa señora? Le digo, nada. Me vuelvo a sobresaltar y una vez le dije, son malos recuerdos doctor. Y me dijo, ¿qué recuerdos señora? Entonces le dije, recuerdo de cosas, de cosas muy duras que viví. Era un hombre joven. Esto lo molestaba en su trabajo. Y de repente dijo, bueno, ¿y qué le pasó señora? Entonces le dije, me pasaron cosas muy duras. ¿Y dónde señora? ¿Dónde? Entonces yo dije, pobrecito, pensé yo. Y dije, en Bélgica no fue doctor. Yo encuentro que esta historia es buena porque ahora la gente pregunta. El doctor preguntó poco, pero preguntó. La chica se atrevió a llorar y a decir, yo sé lo que usted está contando. Hace unos años atrás nadie nos creía o ni siquiera, y nosotras tampoco nos atrevíamos a hablar. Yo pienso que desde el momento que detuvieron al omnimioso Pinochet, a todos se nos levantó una especie como de piedra que teníamos sobre la cabeza. Un día, después de la tortura, el hombre que debía me llevar a la chambre me llevó a las pequeñas bancas, las pequeñas bancas que hay aquí a Grimaldi. Y me dijo, si tú bouges o si tú chies, yo te tiro un golpe y le dije que tú querías huir. Entonces, yo me quedé bien tranquila y él me ha violé. Yo me quedé bien tranquila y él me quedé bien tranquila y él me quedé bien tranquila. Y me dice, yo soy vivante, es el país donde soy née, mi hija es conmigo, todo va bien y es el mejor del mundo. Es así duró seis años. Le digo así un poco únicamente, pero el cuerpo es inteligente, y a un momento dado él dijo basta. un mañana me levanté y 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 me me di cuenta que se pasa y luego mis copines venían me ver y no osé no me lo decir se cachaba y dices es bizarra esta enfermedad que tu as monica tu n'irais pas a ver un psychiatre et pouf il s'en allait et au fait il m'a il m'a recomposé en fait j'avais jamais raconté ni la détention ni pleurer ni 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 j'ai mis ni plainte ni rien ni la bande tout ça et là je me suis mise à pleurer quelques fois jeudi quand je le vois quand il vient me rendre visite jeudi écoute pourquoi tu m'attaches pas de nouveau tu fermes pas un petit peu ce robinet que tu as ouvert moi j'arrête pas de pleurer je vois des bébés qui sont beaux je pleure on me donne la place dans l'autobus je pleure le ciel est bleu splendide je pleure mais au fait il m'a sauvé il m'a il m'a il m'a reconstitué le jour où pinochet a été arrêté en angleterre j'ai l'impression que nous tous et toutes qui avons été détenus tout à coup on a osé se revoir et alors on s'est organisé et on a maintenant depuis deux ans et demi trois ans bientôt une organisation d'anciens détenus politiques je ne sais pas de temps Moni, ¿cuál es esta manifestación? En realidad, no es una manifestación, es un momento muy importante para todos los que han sido detenidos. Es el momento en que el avocat va venir con todo lo que se llama demanda. Después de una larga espera, hemos hecho una queerellos contra la tortura. Pero nos hemos dado cuenta que no nos aviones avanzadas. Quizás no habrá oportunidad de nos confrontar con la persona que nos ha torturado. Esto significa que, desde aproximadamente un año, los avocados y todos hemos decidido hacer una demanda civil. ¡Aguente! 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 ¡Está presente! ¡Aguente! ¡Aguente! ¡Está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Aguente! ¡Está presente! ¡Aguente! ¡Se siente! ¡Aguente! ¡Está presente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!